ahora les voy a presentar un artista que le vamos a dar la bienvenida es un artista increíble de unos años de una trayectoria increíble y sobre todo y lo más importante de tantas cosas es que es una mujer que se ha manejado siempre con una conducta y una ética laboral y por supuesto humana es una de las yo creo que es una de las pintoras más acreditadas en el exterior es de hecho es la única que puede dar certificaciones y la primera que dio certificaciones en el país gracias sonia por estar en el programa así que te vamos a ver trabajar un beso enorme hola cómo les va a todos me extrañaban si supongo que sí bueno les traje una clase en óleo va a ser linda porque va a ser para todas para comenzar a pintar paisaje en óleo nivel principiante vamos a empezar los colores que traje es el blanco el amarillo claro el verde sap green el azul ultramar el rojo muy claro y el tierra sombra tostado el tierra sombra con el azul ultramar acá es un color sí que esté bien oscuro que es como un negro muy bien vamos a empezar primero con el azul ultramar vamos a poner sobre la base ya azul que traje solamente en pinceladas cruzadas eso es muy importante azul ultramar luego a medida que voy a estar bárbaro luego a medida que voy bajando vamos a usar un color rosa que es con el rojo y el blanco es un color muy bonito que también ya lo traje un poco ya avanzado donde voy en forma de cruz fíjense ven en forma de cruz para que entre un color y otro se puedan fusionar perfecto ahora vamos a hacer las nubes voy a usar amarillo claro y blanco que aquí ya las traje avanzadita pero vamos a hacerlas acá amarillo claro y blanco poquito luego voy a estirar un poquito el color después te lo podemos acentuar más con blanco no se preocupen sí pero la idea es la base la base que lleva las nubes muy bien luego con amarillo claro y verde sap green voy a hacer las hojas de las palmeras apoyo el pincel y estiro sí entonces van formando las hojas de las palmeras de esa forma el tronco es con color tierra sombra y azul si van a ir marcando y luego le pueden dar un poquito de luz con ese verde tan lindo y con mucha luz bárbaro y por último vamos a hacer unas hojitas más por acá y se agarra mucha carga de pintura mejor eso también le queda lindo al cuadro fíjense vamos estirando vamos a hacer que la la hoja venga para este lado vamos a hacer otras para allá bueno la base de la luna es solamente amarillo claro y blanco mucho más blanco que amarillo claro sí vamos por último con las olas en azul en algún sector del océano azul ultramar azul puro ultramar y después en los sectores más oscuro ahí usé azul ultramar y tierra sombra ven entonces empiezo a mezclar limpio en papel empiezo a mezclar estos dos colores y por último para empezar a formar las olas es el amarillo claro que es amarillo con blanco que acá ya lo traje un poco adelantado donde hacemos el cordón primero marcamos el cordón y luego lo vamos a esfumar vamos a esfumarlo ya podemos ir presionando el pincel ven para que haga ese efecto de de rayé estiro estiro y luego si yo quiero enfatizar más este sector solamente con un pincel más chico y con blanco puro vamos a poner en la parte de arriba ahora sí ahí limpio y ahí vuelvo a barrer el color hacia abajo pero no tanto y así las veces que necesite dar más luz a la parte de arriba de las olas de esta forma van terminando la parte de arriba de las olas va hacia abajo hago pinceladas hacia abajo le puedo poner un poco de blanco también lo puedo dejar secar y enfatizar más con blanco y esta es la forma que fui trabajando en las olas sí bueno quedaría así el paso a paso y el original que lo tengo aquí al lado espero que les haya gustado y que los disfruten nos vemos la próxima hoy estoy aquí para invitarlos a que vengan a tomar este seminario para poder ayudar a los perritos de la calle es la idea que tenemos entonces hemos organizado este seminario en Córdoba capital el sábado 17 de mayo va a estar todo incluido el bastidor de 30 por 40 y los óleos solamente tienen que venir con los pinceles y muchas ganas de pintar lo que se recaude se va a donar en lo que es ropa o sea abrigos comida medicación a diferentes refugios para perros que hay aquí en Córdoba capital apelo sus corazones para que puedan ayudar en esto que puedan venir y tomar este seminario que tiene un precio muy barato va a costar 100 pesos y yo sé que ustedes me van a ayudar así que desde ya muchas gracias Sonia Justo Art Gallery Art Painting Studio Avenida Luis de Tejeda 3940 Cerro de las Rosas Córdoba Teléfono 0351-482-0269 En Vea Color encontrará la mayor variedad de vidrios de colores, herramientas y materiales para realizar sus trabajos en vitral Tiffany y Vitrofusión Entraendo la Maybelline Está Comitvä Observando la Maybelline Es uneste de coin Lic produção Enveja